Mi nombre es José Luis Martín Caro y vengo a presentar una propuesta de presupuestos participativos. La propuesta se llama Huerta Ecológica en Aluche. La idea de desarrollar una huerta ecológica en Aluche viene porque creo que tiene muchos beneficios para la colectividad del barrio. Voy a reseñar algunos de ellos. Creo que aumentan las relaciones personales en el barrio. Por otro lado, genera un crecimiento del consumo de productos ecológicos y vegetales. En tercer lugar, es una nueva alternativa para los jóvenes del barrio. En cuarto lugar, para los padres que tienen pequeños, les puede servir para que a sus hijos les enseñen otras vivencias nuevas. Os pido que votéis esta propuesta porque creo que es buena para todos.